Nicaragua Maduras, tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Hola que tal amigas y amigos Como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos Bienvenidos a Noticias en la mañana A través de la plataforma En Facebook Radio Darío De inmediato Iniciamos con las informaciones Darío Noticias Paramilitares se marcan Con la palabra plomo A dos manifestantes Nicaragüenses Al menos cuatro paramilitares Secuestraron a dos jóvenes En Managua Así lo denunciaron Las víctimas Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos De acuerdo a la versión De las jóvenes Los sujetos quienes se movilizaban En una camioneta blanca Con los rostros cubiertos Les marcaron las piernas Con la palabra plomo Incluso Les dejaron marcas Con cigarrillos Y también me Me dieron una patada Que era esta parte De la Entre la pierna y la cadera Y luego procedieron A marcarme No sé con qué fue Si fue algo filoso Con la palabra Plomo El asesor legal De la Comisión Permanente De Derechos Humanos O Pablo Cuevas Señaló que Los presuntos paramilitares Cometieron abuso sexual En contra de las jóvenes Por tocar a sus partes íntimas Como funcionarios De Derechos Humanos En esta oficina Hemos podido observar Una cantidad De casos similares Pues es increíble Como la mente malvada De personas Puede Cometer O infringir Semejante aberración En unas jovencitas Ustedes pudieron escuchar Al inicio de su relato Y hablan de tocamientos Eso En términos penales Estamos hablando De abuso sexual Tocamientos lúdicos Entonces podemos Afirmar Que estas jovencitas Fueron víctimas De ese tipo penal Desde abril 2018 Esta sería La segunda ocasión Que organismos De derechos humanos Reciben denuncias En el que grupos afines Al gobierno Marcan con la palabra A jóvenes O menores De edad El primer caso Fue un menor Que fue marcado En su antebrazo Con las letras Del FSLN Darío Noticias Darío Noticias La periodista Y exrea política Lucía Pineda Obau Recibió ayer 22 de octubre El premio Coraje en Periodismo Otorgado por La International Women's Media Foundation Después de haber Permanecido Seis meses secuestrada En el sistema Penitenciario de mujeres Conocido como La Esperanza Pineda Fue liberada Bajo la ley De amnistía El 11 de junio De este 2019 Y una semana Después Viajó a Costa Rica Donde se ha dedicado A transmitir Y denunciar Las violaciones A los derechos Humanos En Nicaragua Desde la plataforma Digital De 100% Noticias La periodista Antes de su detención Había enfrentado A oficiales De la dictadura Que se apostaban Todos los días Frente a su medio De comunicación Y quienes requisaban A todas las personas Que visitaban Ese canal Pineda Dedicó el premio A Dios Por haberle permitido Salir bien De la prisión Donde se encontraba Injustamente Por decir la verdad Además Lo dedicó A hombres Y mujeres De prensa Que ejercen Dentro del país Y agradeció A PEN Internacional Capítulo Nicaragua Por haberla nominado Es un honor Recibir el premio A la valentía En el periodismo Ya que es Un respaldo Al periodismo Independiente De Nicaragua Que lucha Por recuperar La libertad De prensa De expresión Y de información Estos derechos Fueron prácticamente Confiscados Por la dictadura De Daniel Ortega Este premio Se lo dedico A Dios A Jesucristo Que rompió Las cadenas De injusticia Rompió Las cadenas De la cárcel Donde la dictadura De Daniel Ortega Me mantuvo Seis meses Agradezco A la Fundación Internacional De Mujeres Periodistas Por este premio Y a la organización PEN Internacional Nicaragua Y a varios periodistas Por nominarme Mientras yo estaba En la cárcel Sinceramente Lloré Y lloré A mares Cuando recibí La noticia En prisión Me sentía Acuerpada Y apoyada Y también Quiero agradecer A la Fundación Internacional De Mujeres De Medios Por una subvención Del Fondo De Emergencia Que me ayudó A salir De Nicaragua Ya que ahora Estoy En Costa Rica Muchas gracias Este premio Lo recibo En medio De un contexto Bien difícil Para informar En Nicaragua El año pasado Darío Noticias El Instituto Nicaragüense De Seguridad Social Se niega A recortar Su supernumeraria Planilla 3.719 Trabajadores En este 2019 Pese a la creciente Crisis financiera Que azota Al Instituto Nicaragüense De Seguridad Social Y a los duros Ajustes Contra los Trabajadores Y pensionados En el INSS Se resisten A realizar Una revisión Sustancial En la abultada Planilla Cuyo gasto Hasta ahora Es de 566% Más grande Que en el 2006 Según cifras Oficiales El presupuesto General De la República 2020 Indica Que este Año Solo En planilla Del INSS Gastará 1.318 Millones De Córdobas Y el Próximo Año 1.360 Millones De Córdobas En tanto El número De trabajadores Ascenderá Este año A 3.719 Y el Próximo Experimentará Una ligera Reducción Y se Ubicará En 3.597 Personas Los aumentos En gastos De planilla Han sido Graduales 197.8 Millones De Córdobas En el 2006 Un año Antes Que Daniel Ortega Llegara Al poder Luego El instituto Fue usado Como caja Chica Para emplear A personas Afines Al partido De gobierno Pasando El personal De 1.543 Personas Que habían En el 2007 A 3.719 Empleados En este 2019 Mientras En el 2016 La Institución Ya tenía 4.090 Trabajadores Ese pico Se alcanzó A pesar Que desde El 2013 El INSS Comenzó A experimentar Fuertes Problemas Financieros Cuyos Ingresos Resultaron Insuficientes Para cubrir Los gastos Por lo que El déficit Se empezó A abultar Hasta registrar Huecos Financieros Nunca vistos Desde su Fundación Hace Seis Años El déficit Global Del INSS Se ubicó En 201.1 Millones De Córdobas Y las Proyecciones Para el 2020 Apuntan A que será De 3.185 Millones De Córdobas El cual Será Relativamente Moderado Si se Compara Con el 2018 Que fue De 4.508 Millones De Córdobas Pese A este Contexto La planilla Del INSS Sigue En aumento A partir Del 2013 Año En que Se aplicó Una Primera Reforma Que luego Se repitió En el 2019 Y la Fallida En el 2018 Economistas Y especialistas En temas De Seguridad Social Han Insistido En que Mientras Las Reformas Que se Haga A la Seguridad Social No Se Acompañen De Una Reingeniería Interna De la Entidad No Se Logrará Revertir La Crisis Pero el INSS Parece Hacerse El Sordo A esos Señalamientos Darío Noticias Darío Noticias Abogado Manuel Urbina Lara Presenta Ante Embajada Americana Un Informe Sobre Presunta Corrupción En La Corte Suprema De Justicia El Abogado Manuel Urbina Lara Se Presentó La Mañana De Este Miércoles A Las Oficinas De La Embajada De Estados Unidos En Managua Para Presentar Un Informe Sobre Presunta Corrupción En La Corte Suprema De Justicia De Nicaragua Bueno Por Menor No Puedo Dar Conveniente Pero Si Le puedo Adelantar De Que Estoy Solicitando Una Intervista Con Su Excelencia El Señor Embajador Sullivan La Acción De Manuel Urbina Lara Obedece A La Defensa Que Consideró Luego De Ser Notificado Sobre La Suspensión De Su Licencia De Trabajo Por Cinco Años Una Represalia Tras Revelar Sus Puestos Nexos Entre Albalusa Ramos Presidenta De La Corte Suprema De Justicia Y Henry Fariñas Quien Paga Una Condena En Nicaragua De 18 Años Por Narcotráfico Y De Quien Asegura Está En Libertad En Guatemala Darío Noticias Darío Noticias El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Participa En El Cuadragésimo Congreso De La Federación Internacional De Derechos Humanos FEIDH En Taipei Taiwán El Organismo Nacional De Derechos Humanos Se Encuentra Compartiendo Información De La Represión Contra El Pueblo Con Más De 300 Defensores De Todo El Mundo Cada Tres Años La FIDH Organiza Su Congreso Un Evento Mundial Para Llevar La Voz De Los Defensores En Terreno Sobre Cuestiones Comunes Y Para Intercambiar E Identificar Formas De Fortalecer La Lucha Para Lograr Una Mayor Protección De Representantes De La Sociedad Civil Local Regional Y Mundial Expertos Representantes De Instituciones Internacionales Autoridades Políticas Taiwanesas Y Del Cuerpo Diplomático Quienes Están Conociendo En La Voz De La Doctora Núñez El Saldo De La Represión Gubernamental Entre Los Temas Abordados En El Foro Se Encuentra Defensores De Derechos Humanos Una Nueva Raza De Terroristas El Panel Muestra Cómo Algunos Estados Usan Esa Retórica Para Restringir A La Sociedad Civil Situación Similar Que Se Vive En Nicaragua Darío Noticias Darío Noticias Sebastián Piñera Pide Perdón A Chile Tras La Convulsión Social Desatada En El País Ayer Martes Por La Noche El Presidente De Chile Sebastián Piñera Habló De Último Minuto Para La Nación Para Tras El Anuncio De Un Alza Al Precio Del Metro Hemos Escuchado Con Mucha Tensión Y Con Mucha Humildad Porque Nos Han Entregado Un Mensaje Muy Potente Es Verdad Que Los Problemas No Se Han Producido En Los Últimos Días Se Venían Acumulando Hacía Décadas Pero Es Verdad También Que Los Distintos Gobiernos Nos Fuimos Capaces De Reconocer Esta Situación En Toda Su Magnitud Esta Situación De Inequidad De Abuso Que Ha Significado Una Expresión Genuina Y Auténtica De Millones Y Millones De Chilenos Reconozco Esta Falta De Visión Y Le Pido Perdón A Mis Compatriotas Piñera Dijo Que Aún No Anunciará El Fin Del Toque De Queda En Que Permanece El País Si No Hasta Que Tenga Garantías De Que La Nación Tenga Seguridad En El Orden Público Y Tranquilidad De Sus Ciudadanos Sé Que Algunos Piden Terminar Con El Estado De Emergencia Y Con El Toque De Queda Todos Lo Queremos Pero Como Presidente De Chile Debo Levantar El Estado De Sitio Cuando Tenga Seguridades Que El Orden Público La Tranquilidad Y La Seguridad De Los Ciudadanos Y La Protección De Los Bienes Tanto Públicos Como Privados Están Debidamente Resguardados Y Estamos Trabajando Duro Para Alcanzar Ese Momento Según Datos Oficiales Al Menos 15 Ciudadanos Habrían Muerto Desde Que Iniciaron Las Protestas En Chile 2.500 Personas Han Sido Detenidas Por Actos Violentos En Las Manifestaciones Y Unos 84 Habrían Resultado Heridos Darío Noticias Darío Noticias Evo Morales Denuncia Intento De Golpe De Estado En Bolivia Tras Acusaciones De Fraude En Elecciones Evo Morales Ha Optado Por Contra Atacar Ante Las Acusaciones De Fraude El Presidente De Bolivia Ha Denunciado Este Miércoles Que Está En Marcha Un Golpe De Estado De Sus Adversarios Políticos Y Ha Llamado A Sus Seguidores A Defender La Democracia He Convocado Esta Conferencia Para Denunciar Ante El Pueblo Boliviano Y El Mundo Entero Que Está En Proceso Un Golpe De Estado Ya Lo Sabíamos Anticipadamente Se Preparó La Derecha Con Apoyo Internacional Dijo El Mandatario Durante Una Breve Declaración En El Palacio Presidencial Para Denunciar Ante El Pueblo Boliviano Y Al Mundo Entero Está En Proceso Un Golpe De Estado Aunque Quiero Decirle Ya Sabía Emancipadamente Se Prepararon La Derecha Con Apoyo Internacional Para Un Golpe De Estado Pero Quiero Decir Al Pueblo Boliviano Primero Estado De Emergencia Y Inmobrección Pacífica Y Constitucional Para Defender La Democracia Y Cómo Se Expresa El Golpe De Estado No Dejan El Conteo De Las Elecciones Que Eman Instituciones Del Estado Como La Infraestructura Del Tribunal Supremo Electorales Departamentales Decir A mis Compañeros Al Pueblo Boliviano A las Hermanas Y Hermanos A Organizarse Prepararse Y Vamos A Defender La Democracia El Mandatario Optó Por Solicitar Una Auditoría De Las Elecciones Y Se Dirigió A La OEA El Organismo Aceptó Verificar El Recuento De Los Votos Pero Exigió Que Sus Conclusiones Sean Vinculantes El Gobierno Boliviano Aún No Aclarado Si Asume Esas Arreglas El Juego Y Todo El País Está A La Espera De Una comparecencia De Morales Ante La Prensa Prevista Para La Tarde De Este Miércoles Darío Noticias Una Veintena De Organizaciones De Trabajadores Y Estudiantes Convocaron A Una Huelga General En Chile Pese Al Giro Conciliador De Sebastián Piñera El Presidente El Paro Fue Convocado Por Los Principales Sindicatos Y Movimientos Sociales Para Miércoles Y Jueves Una Huelga General Que Amenaza Con Avivar Las Masivas Protestas Que Hace Seis Días Golpean A Chile Pese A Que El Presidente Piñera Pidió Perdón Y Anunció Medidas Para Frenar La Convulsión Social La Huelga Va Lo Decimos Fuerte Y Claro Basta De Alzas Y Abusos Indica Un Mensaje En La Cuenta De Trabajadores El Sindicato Más Poderoso De Chile Piñero Recurrió A Las Fuerzas Armadas Para Controlar Las Manifestaciones Incendios Y Saqueos Registrados En Santiago Y Decenas De Ciudades Que Han Dejado 15 Muertos Entre Ellos Un Peruano Y Un Ecuatoriano En La Peor Ola De Violencia En Tres Décadas Demandamos Al Gobierno Restituir La Institucionalidad Democrática Que En Primer Lugar Significa Deponer El Estado De Emergencia Y Devolver Los Militares A Sus Cuarteles Indica Un Comunicado De Los Movimientos Difundidos A Inicios De Esta Semana En Santiago Los Sindicalistas Marcharán Desde La Céntrica Plaza Italia Donde Centenares De Miles De Chilenos Han Protestado Desde El Viernes Cuando Estalló La Crisis Los Trabajadores Del Sector Salud Anunciaron Que Se Unirán A Las Protestas Y Los Operarios Portuarios Paralizarán Las Localidades Costeras Del País Los Poderosos Sindicatos De Las Mineras Anuncian Más Lluvias Para Los Próximos Días El Especialista En Temas Climáticos De Centro Humboldt Agustín Moreira Dijo Que Los Fuertes Aguaceros Que Han Caído En Las Últimas Horas En Nicaragua Obedecen A Una Combinación De La Onda Tropical Número 46 Con Dos Zonas De Baja Presión Una De Ellas En Camino Desde Costa Rica Provocarán Hasta El Viernes Pronostican Moreira Recomienda A la Población Nicaragüense Mantener En Cuenta Todas Las Recomendaciones De Organismos De Defensa Civil Para Resguardar La Vida Ya Está Saliendo Por La Zona Del Pacífico Noroccidente Hemos Tenido Algunos Nublados Que Están Andándose En Casi La Mayor Del Territorio Pero Con Pocas Posibilidades De Precipitaciones Exceptuando La Zona León Chinadella Que Se Está Concentrando La Salida De La Onda Tropical Número 46 Lo Que Tenemos Es Un Sistema De Baja Presión Combinada También Con Algunas Áreas De Altas Presiones De 1.013 con 1.011 Y Esto Hace La Convención De Formarse Nuevos Cidades Que Son Las Que Pueden Generar Alguna Lluvia En Transcurso De La Tarde Y La Noche Que Está Circulando De La Zona De Panamá Costa Rica Hacia El Sureste De Nicaragua Y Esta Es Una Baja Presión Que Es La Que Podría Estar Generando Para El Día De Mañana Al Día Viernes Posibilidades De Lluvia Que Puedan Concentrarse En Territurio Este Sistema De Baja Presión Es El Que Nos Puede Estar Dando Vuelas Secuencias De De Semana Que Estaría Pasando Esa Zona De Las Antillas Y Llegando A Zona Del Caribe Mientras Tanto Lo Que Vamos A Tener Son Afectaciones De Lluvia Por Convecciones De Estos Sistemas De Baja Presión Y La Que Se Puede Establecer En La Parte Sureste De Nicaragua Para Mientras Va Circulando Darío Noticias Así Llegamos Al Final De Esta Edición Informativa Como Informar A Través De Nuestro Sitio En La Web www.radiodarío8913.com Ha sido Un placer Informarles Se Despide De Ustedes Francisco Torres Tapia La Información Más Reciente Del Día En Una Plataforma Noticias En La Mañana Información Veraz Objetiva De Nicaragua Para El Mundo Una Producción De Radio Darío Calidad Que Se Escucha De Para de Gracias.